El Valle de Valle Reyes San Salvador a saber que será si es un platillo volador pero me va dando vueltas que crees que sea? saber parece un extraterrestre extraterrestre o un ovni a ver que será vos mira que se va metiendo las nubes a saber de repente apareció guachin ya se metió desapareció asi como apareció ahí esta rara onda vos si y los otros pero saber que como que parado ella primera vez que veo esta banda si yo tambien espérate que no enfocas bien la camara bien lejos anda bueno creo que esta eso ha sido todo ya me dio miedo ya me dio miedo ya me dio miedo ya te dio miedo pues si porque eran raras a punto cero no te amo siempre había tenido la curiosidad es una esfera no es un drone no es un drone no es un globo no es un avion tampoco obviamente ahí esta el hotel el rio y ya atravesó de lado a lado no es un cigarette el estudio no es una ya si vemos que Son de nuve. Está lá, bem na parte da nuve, de longe assim não dá para ver direito. Gente, são fogos. Que brincadeira é essa? Calma, olha só. Para a quantidade de negócio que está saindo aí... Um botou esses fogos para mim. Mãe, a quantidade... Um negócio não comporta essa quantidade de fogos assim. É o que eu disse que a gente estava vendo. Não estou entendendo mais nada. Agora está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Olha. De onde está saindo essa porra, hein? E parado no mesmo lugar. Não tem vento, não tem nada não. Não tem nada. Não é normal. Não está com medo não. Eu não estou com dor no pescoço igual outra vez. Olha lá, largando o negócio de novo. Está com a mão. Carro do queijo. Mãe, isso aí é balão ou? Aí é, né? Olha lá. Mas ele não cai necessariamente. Como é? O que faz ele ficar no ar? Não, e para largar essa quantidade de negócio é porque está cheio de fogo de artifício dentro. No mínimo, né? Mas veja, quando a mão se movimenta... Tchau. Tchau. Gracias por ver el video. 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 Iván, mira un OVNI. Mira un OVNI. Ahí si te viene con la cámara, mira, lo va a acercar. Mira un OVNI. Es 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 un OVNI die ganze Zeit. Weniger Licht. Mehr Licht. Keine Gerze. Es nen U Springen. Mimi niemals. Ein 2 des. Ganz hinten. Junger. Was ist hier los? Krass. Si, mira hacia atrás, mira hacia atrás. ¿Qué es eso? Mira, hay uno de ahí atrás. Seguiste, el enemigo está aquí. Seguiste ahora. Seguiste en la cámara. El enemigo es más. Seguiste en el interior. Y en el interior. Si, ve bien. No se mueve. No se mueve. No es un avión. Si, ve bien. Seguiste en el interior. Seguiste en el interior. Seguiste en el interior. Si. No se mueve. 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 ¡Gracias! Música Música Good evening, guys. So, it's me, Chris. And I am now taking this recording from Knašovac in Serbia. And we have some strange lightings now in the sky. We actually don't know what it is. Parece que es una especie de... No sé, creo que es una especie de espacio o algo Ahora tenemos tres dots Y ya, es actualmente... Oh, no sé cómo explicar esto Como pueden ver, estoy en casa Pero tenemos algunas luces extrañas en el cielo Están reuniendo, están haciendo algo Y no sé, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un balón No sé, no sé, no sé, no sé... imagina se ele saísse bien rápido es que mire, eso no es un movimiento, un helicóptero tampoco son helicópteros porque un helicóptero no se queda así quieto tanto tiempo ¿cómo serán cometas? está apareciendo otra en medio de esas dos cibes eso no son aviones, un avión mire, se juntaron las dos luces, mire y debajo está saliendo otra, si ves la de abajo y al lado derecho allá hay otra, que esas fueron de las cuatro que se estaban separando ahorita no, es justo, es justo ahí, mira es super weird, what is that? look how bright that is you can see it, it's just like above the clouds what the frig is that? I think it's a plane coming in no, it's definitely not a plane, look at it or a helicopter no, that's either a drone it's right close to us, I can see I can like see it like I can actually like it's right close to us you see some red in it now, I see some red lights see the red lights what the hell is that, yeah there's a red light on it but what the frig is it, a drone? I have a helicopter no is that, wait yeah, girl, I'm a published, I'm a published, um, monster look at my book get your mom no, she went to bed silence no, hang on, dude no, sorry, the lights came back that is so weird what the fuck? dude, come on there's four of them now and the other one disappeared, cool wow and now it's back again can you like tell Max you're gonna call him back? we were going to call him but I'm like T or P okay, so I just.. my goal is not to tell a hour who knows what I'm doing can I walk the mountain youku, can I walk que puede ser que puede ser me veo raro que parezca en el chile eso ya acabo de seguirlo pero vamos a seguirlo suba al cuarto piso ha aparecido de colores dos o tres colores en el cielo suba y vea cuatro colores al agrado aca viendo para Magdalegui vamos al cielo si esta filmando ahorita no si hombre esta medio raro que peor pero que difícil se va a pasar quien sabe no? si esta mas claro esta Aló Marco Tu mamá Ya suben al techo Fíjese para Aló No se borra No se borra Ven y subete al techo Y mira para el lado de Carmin En el cielo Ya Mira Subete al techo Y mira para el lado de Carmin Al cielo Ahí luces Mira, te das cuenta Sí, sí Te das cuenta Que en la zona donde están Esas luces Están azulitos Y el contorno Está blanco Aquí te hablo Aló Fíjate al cielo Para el lado de Carmin Fíjate al cielo Para el lado de Carmin Mira, la luz está aparecido Aló Al lado de Carmin Fíjate al cielo Ya, te veo Te veo No, chico Llama al chico Al, chico Y la luz está aparecida Al, chico Y la luz está aparecida Al, chico Y la luz está aparecida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.